Una de cada 20 mujeres mayores de 15 años ha sido violada. Un 18% de las mujeres ha sufrido acoso a partir de los 15 años. 12% declaró haber sufrido alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto. Un 30% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja actual, quienes lo habían sufrido también en la infancia. El acoso se puede verificar en cualquier ámbito, público o privado. Si me quieres no me mates, si me quieres, no me mates, si me quieres. El mayor golpe que me dio mi novio la primera vez no fue cuando me intentó matar, que fueron dos veces. El mayor golpe fue la primera vez que me insultó delante de todo el mundo. ¿Y sabéis qué fue lo que más me dolió? Que nadie dijo nada, al revés, tuvo coro. Una de cada 20 mujeres, un 5% ha sido violada desde los 15 años de edad. La pregunta era, desde los 15 años de edad hasta ahora, ¿con qué frecuencia le han obligado a mantener relaciones sexuales mientras las sujetaban o le hacían daño de alguna manera? Y esto tiene que ver con una nueva perspectiva de cómo abordamos el consentimiento. No solo está el tema de, me han agredido, me han causado daño, sino, ¿he yo prestado consentimiento? ¿He aceptado no solo el acto sexual, sino todas las condiciones y las formas y el contexto en que este se verificó? Si actualmente el 14,9% de las mujeres trabajadoras en España sufre acoso sexual, solo un 9% dice haberlo sufrido. Esto quiere decir, solo un 9% se autoidentifica como víctima, pero cuando usted hace las preguntas hay al menos un 14%. Pero hay otras estadísticas que dicen que son más, porque a veces el que te hagan la encuesta dentro del marco laboral ya invalida que algunas personas se identifiquen. Soluciones. Tenemos que trabajar en afirmación y transformación. Y esto es relevante porque la afirmación significa, esto es violencia y la transformación es, yo no quiero que esto pase más. Marta Nussbaum también trabaja sobre las potencialidades. Y fíjense que cuando hace un decálogo para las mujeres, se habla de una vida que se vuelve indigna de ser vivida. Salud física, incluida una sana reproducción. Integridad física, incluida la agresión sexual, la nombra explícitamente. Pertenencia, poder ser tratada como persona digna cuyo valor es igual al de los demás. Cuando tú sufres violencia estás tan rayado, rayado, que tú por más que hable de otra cosa no puedes desconectar de ella. En un caso, en una agresión sexual en una discoteca de Barcelona, el vigilante de seguridad no la quiso ayudar porque le había visto bailando con él en la pista, con lo cual usted ya accedió a bailar con él en un espacio comunitario, significa que ya ha consentido todo lo demás. Aquí está el problema. La responsabilidad no solo es por acción. Cuando no atendemos a una víctima que entra por la puerta y nos dice, me han agredido sexualmente, me han acosado, me han enviado mensajes. La responsabilidad hoy en día, ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de violencia de género no solo es por acción, sino que es por omisión. Y ha dado varios casos en temas de violencia de género en la pareja, trata con fines de prostitución forzada y en temas de agresiones sexuales. Lo que es relevante para el sistema penal no siempre es lo que es relevante para la víctima. Pide las lesiones, pide si existe violencia o intimidación. Y nos pide ser heroínas, porque todavía se piden pruebas médicas que lo que buscan es lesiones compatibles con la violación. Estoy hablando de sumisión química donde no quedan lesiones compatibles con la violación. Además, esto nos obliga a que tenemos que luchar por nuestra supuesta indemnidad, cuando en realidad, en otros casos no lo pedimos. Yo siempre pongo el ejemplo, si a usted le roban el bolso, no le preguntan si usted ha forcejeado y ha peleado por mantenerse con su bolso en su propiedad. A las mujeres se nos pide, no solo que hayamos sido agredidas sexualmente, sino que además demostremos que hemos luchado para que eso no ocurra. No se aprecian lesiones traumáticas genitales, acternos ni vaginas, por tanto, absolución. Los informes forenses no concretan, aquí está el tema de las buenas prácticas, entonces no concretan si las lesiones que se afirman causadas por el procesado, hematoma en la larga izquierda, o sea, aquí sí que hay lesiones. ¿Son compatibles o no con la relación sexual? O sea, además de la lesión, tengo que probar que esa lesión es compatible en cómo se verificó el acto sexual. Y tampoco está claro que ese hematoma sea justo del día y la hora en la agresión sexual. Por tanto, absolución. La víctima no habría sufrido síndrome de estrés postraumático. Estamos hablando del 2014, todas son sentencias del 2014. Un no, a veces para los tribunales puede ser un sí. Las mujeres provocan las agresiones con el cuerpo. ¿Qué nos falta por hacer? Cumplimiento de estándares internacionales. Reconocimiento de que es una aberración el tipo de sentencia que estamos teniendo. Este es el deplorable panorama de impunidad que tenemos y de retos en torno a lo que significa responsabilidad institucional, visibilización y reconocimiento de las violencias sexuales. El patriarcado a los tíos aquí arriba os oprime, os castra de muchísimas cosas desde que sois niños. Pero a nosotras aquí abajo no nos está castrando, nos está asfixiando, nos están matando y nos violan a diario en todo el planeta Tierra. Gracias por ver el video.